Venga, pero si la corréis todos, incluso el Frank. Dice, la siguiente fórmula indica en tu cuaderno cuál es el número de oxidación. Entonces, silicio con cloro, ¿vale? De 1 tenéis que saber el número de oxidación. Del cloro es 1. Y del silicio tiene que ser 4, porque como se intercambian, esto tiene que ser así. Si el cloro es 1, para que aquí haya un 4, este 4 tiene que venir de aquí. Ya está. Porque el cloro es el no metal. Entonces. También, ¿eh? Los que a mí me enseñaron así, entonces. ¿Cómo? ¿Más? Pues, entonces. Hasta que termine el tema por lo menos. Voy. ¿Lo veis, no? El plomo con el oxígeno. Vamos a ver. Es que el oxígeno tiene varias valencias. Y el plomo también. Tiene que ser que coincidan las dos valencias. Miradlo en la tabla. ¿Cuál es? Vamos, el oxígeno casi siempre funciona con valencia 2. 2. Y el plomo. Se deja el mismo denominador. ¿Pero? Se deja el mismo denominador. ¿Pero? ¿Pero lo que es? Pebe. Aquí. Está 2. O es. Está claro. ¿Pero lo que es? ¿Pero lo que es? Sacar el mínimo con un múltiplo. ¿Pero lo que es? ¿Pero lo que es? ¿Pero lo que es? ¿Pero lo que es? Más 4, 0. Pues tiene carga menos 1 por 4. Tiene carga más 4. Al final queda 0. Aquí. Plomo 2. Más. Menos 2. 0. F2 o 3. A mí me gusta más el otro. Pues bueno. Entonces el hierro que Valencia tiene que tener. 3. ¿Y el oxígeno? Y entonces queda 2 por 3. Menos 3 por 2. 0. Y este que lo han puesto al revés. 7 de cloro. Pero el cloro aquí funciona como positiva. Y el oxígeno como negativo. Porque el oxígeno siempre es negativo. Ah, no. Es verdad. Está al revés, ¿no? Porque ponen primero el no metal, ¿no? A lo mejor es así. ¿Digo yo? Pero el cloro con 7. Estamos locos. ¿Cómo está puesto aquí? ¿Cómo está puesto aquí? Por eso estoy diciendo. ¿Es que yo lo he puesto con más? ¿Y entonces queda? 2 por 7 menos 7 por 2. Venga, Alejandro. ¿Por qué página vais, no? Salto. Ay, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa?